Música Desde Coria, Cáceres, Daniel Bectol, empleada Desde Barrera, Gonzala, Badajoz, Roberto Lajera Desde Coria, Cáceres, César, Bertol, empleada Desde Moraleja, Cáceres, Emilio Torres, mudoro Desde Vega, Diana, Cáceres, Brian, Carlos Cachamones Bueno, pues ahí hace su presencia, pescador Con el número 10, el cuerno 1 y del pelo negro Puro de Cáceres, Marqués de Domé Lo vamos a ir moviendo para que el toro se vaya a centrarlo Y los toleros vean sus primeros movimientos Parcés, va a romper el tono, va a romper el hielo César, Bertol, empleada ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas, Coria! ¡Bien! Parcosa, muy despacito Mira, 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 mira ¡Bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Todo bien, eh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí va! mira 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 bien 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 al de manito arriba si señor mira tu verdad eso y vamonos bien mira mira como le provoca el y mira vamos a mira 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 quitarselo eso es ¿cómo estás Correo? quieto quieto ahí lo tenéis Coria, vamos a dárselo a estos toreros a cuerpo limpio, al grupo Arte, en Extremadura. Coria, suerte, suerte, suerte. El aplauso para el grupo de toreros a cuerpo limpio, Arte, en Extremadura. Gracias por ver el video.